Medellín Vista de Enciso Esta es Medellín, o mejor, Medellín Vista de Enciso, uno de tantos barrios de la ciudad donde es frecuente encontrar casos de animales abandonados y maltratados. Utilizar la pérdiga para evitar que el animal nos ataque. Como este, que está siendo rescatado por el Escuadrón Anticrueldad Animal de la Policía Nacional. Sin embargo, para entender cómo llegamos acá, volvamos al inicio de nuestro recorrido, cuando decidimos acompañar al Intendente Piedradita un día, a realizar las labores de rescate y protección de animales. Soy el Intendente Carlos Enrique Piedradita Marín, pertenezco al Grupo de Protección Ambiental Ecológica del Valle de la Burra. Manejo el programa de Escuadrón Anticrueldad Animal. Todas las problemáticas de maltrato animal doméstico en el Valle de la Burra lo estoy manejando con el equipo de trabajo. Llevo, tengo la fortuna de llevar 12 años trabajando con lo que es problemáticas ambientales en la institución. Este escuadrón es la primera unidad móvil que se crea en el país. Cuenta con 20 policías que trabajan con algunas limitaciones, como falta de vehículo adecuado para poder rescatar un mayor número de animales en un solo viaje, y más unidades móviles que atiendan las cerca de 300 denuncias que mensualmente se reportan. Realizamos el primer viaje a Barrio Triste, cerca de la estación Cisneros del Metro. Una persona llamó al escuadrón denunciando que un perro llevaba varios días abandonado dentro de un camión. Para nuestra sorpresa, el perro se llama Niño y tiene dueño. El propietario lo encontró lastimado en la calle, lo recogió y le dio asistencia veterinaria para llevarlo a su finca cuando el animal se recupere. El maltrato animal no se reduce a perros y gatos, aunque estos son los casos más numerosos, el escuadrón anticrueldad animal también se encarga de vacas, caballos, toros o cualquier tipo de animal que necesite ayuda. Todo dentro de unos límites, pues existen tres tipos de animales, domésticos y exóticos, que se pueden tener en casa en buenas condiciones, y animales silvestres, cuya tenencia en cautiverio es ilegal. Nos informa el módulo ambiental 123 que en la calle 79B, número 27B72, barrio Manrique Oriental, hay una persona que encontró un animalito herido, uno o dos animalitos heridos, al parecer un canino, y de pronto hay un felino también ahí lesionado, entonces vamos a ir a atenderlo. Y eso se les sanó. Pero toca primero, madre, mirar a ver, esperar a echarle varios días a ver si le sana. No, pero ya no me quiero quedar con ellos. No, madre, pero no es que quiera quedar con ellos, sino que es que solamente los animales que necesitan atención urgente se puede llevar, como este, este tiene una lesión muy fea en el cuello, si toca llevarlo, pero este con la pomadita podemos mirar a ver si le puede recuperar. No todos los animales se incautan. Cuando tienen propietario, como en el caso de este gato, lo que hace el escuadrón es verificar el estado del animal y llamar la atención de sus propietarios sobre su buen cuidado. Y si no se acatan sus sugerencias, puede haber sanciones entre uno y tres aleros mínimos, es decir, entre 589.000 y 1.768.000 pesos. El procedimiento de este animalito, como los demás, es ingresarlo al centro de bienestar animal La Perla, de la alcaldía de Medellín, donde están los médicos veterinarios, donde lo van a revisar, lo van a tratar y ya pasaría posteriormente a ser parte de los animales que están pendientes para la adopción. Los silvestres quedan a disposición de la Inspección Ambiental de Medellín, que trabaja de la mano con área metropolitana. Autoridad Ambiental en el Valle de Aburrá. Estos generalmente son llevados a un centro de recuperación de animales ubicado en el vecino municipio de Barbosa, donde son cuidados y, de ser posible, liberados para que se reintegren a su hábitat original. Algo que estamos pidiendo a gritos es que el maltrato animal no sea una simple contravención, sino que sea considerado un delito en Colombia, como estilo Estados Unidos, que usted maltrata a un animal y ya está acreedor a una privación de la libertad, o multas grandísimas por eso. Con contravención, el intendente se refiere a una desobediencia simple. Aunque en Colombia la Ley 84 de 1989 regula y reglamenta el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, esto parece ser insuficiente, pues los animales siguen siendo maltratados, capturados y tenidos en malas condiciones. El escuadrón fue creado en 2008 con el fin de proteger a los animales domésticos que no habían sido considerados por la ley con la seriedad que lo ameritaba. Son muy sensibles ante los problemas que encontramos a diario. Tenemos un caso acá cerquita también, supuestamente otro animal que necesita prioridad, entonces vamos a atenderlo para poder subir al albergue. No, mira que el animalito está muy acabado, qué pecado. Están los huesos. No, no está. No está en un estado pésimo el animalito, qué pecado. Ya, bebé, ya, ya. Toca uno formalizarle con los animalitos para que no lo ataquen aún. Mira que son, una nobleza a todos. Ya, bebé, mira cómo está. Dios, ya, ya. ift por el animalito, ya, ya, ya hablo. Enquista La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá Nos sentimos muy sensibles ante los problemas que encontramos a diario. Hay unos días más que otros, obviamente. Y se siente uno como inservible a veces, cuando no puede hacer tanto como debería. Así fue como llegamos aquí, a lo alto de Medellín, a rescatar a este perro que fue atropellado y abandonado en la calle. Al final, quienes trabajan en el Escuadrón Anticrueldad Animal tienen como objetivo sensibilizarnos para que situaciones como estas no se sigan repitiendo constantemente. Gracias por ver el video.